Bueno, mira Diego, hoy de horas tempranas, cierto, ya tenemos escopiosa la lluvia que está cayendo en la ciudad. Me escuché cuando informaste muy bien que hasta las 7 cayeron 50 milímetros y desde las 7 hasta ahora 74 milímetros más, es decir que estamos ya rondando los 130 milímetros de agua caída en la ciudad. Es muchísima agua en poco tiempo, tenemos canales principales que están trabajando al 100%, es decir, el agua de tope a tope. Estuvimos recorriendo la zona del Sanjón Grande de los Pumas, el Sanjón del 111 y están todos trabajando al 100%, saturados de agua. Justamente por eso tenemos algunos abnegamientos en algunos barrios donde las cuadrillas de la municipalidad en horas tempranas ya están trabajando como para tratar de hacer correr el agua y que los vecinos no pueden, digamos, solucionar el problema que hoy están teniendo los vecinos en algunos sectores como ser agua dentro de las casas. El barrio, el sector más complicado a esta hora de la mañana, 9 y media, ¿cuál es en Formosa? Bueno, mira, tenemos el 111, que tenemos muchos reclamos, la nueva Formosa, tenemos también reclamos de Villa del Rosario, pero esto mucho se debe también a que algunos vecinos después de la, digamos, de que se hizo la cloaca, por ahí taparon la cuneta a cielo abierto que tenían que haberla dejado, por más de que se hizo la cloaca, como no hay asfalto en ese barrio, en algunas calles, como ser la Paraguay, la Yacucho, por ahí algunos vecinos taparon la cuneta a cielo abierto y bueno, por ahí se vio el anegamiento puntualmente de algunos vecinos que como no pudo correr el agua, le entró agua a las casas. Claro, eso es lo que está sucediendo, nos están mandando algunas imágenes de agua dentro de las casas. Después también tenemos zonas acá en el barrio San Agustín, muy cercana al cuenco de la bomba, zona baja ya, ¿cierto? Donde todo el agua del barrio San Miguel, Fleming y del centro busca su escurrimiento normal, que la zona más baja es para el San Agustín, cercana a las dos bombas, y por ahí también tenemos algunos vecinos, al igual que acá en el barrio Santa Rosa, algunos vecinos que están en la parte más baja también ya tienen agua en sus casas. Bien, acá me están mandando mensajes desde el barrio San Juan Bautista, entre Paraguay y Atilo Cabrera, dice que nos están dando el agua en las viviendas. También ahí tenemos la zona donde tenemos mucho reclamo, al igual que la zona del barrio Libor, sí, también nos han enviado reclamos, así que estamos con Diego, con todas las cuadrillas, nos valemos, así como los vecinos llaman al 0800 también de ustedes, de los medios de comunicación, porque sabemos que nos hacen llegar todos los reclamos, para que podamos llegar con la solución más rápida. Ya citamos a todas las cuadrillas, el comando de emergencia de la municipalidad se puso en alerta ya de que teníamos conocimiento de que teníamos probabilidades de lluvia, no tanta como ya está, pero están todas las cuadrillas citadas de servicios públicos y de las distintas áreas y nos pusimos ya a trabajar en los distintos barrios de la ciudad. Claro, Cáceres, ¿cómo le va a Lisandro? Lo saluda. ¿Qué tal, Lisandro? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo continúa el plan de contingencia ante esta lluvia, que es realmente impresionante y que en este momento mucho no se puede hacer? Por supuesto, es ahora cuando está saturando porque llueve muchísimo, pero de igual manera las cuadrillas están en las calles, las maquinarias, las retroexcavadoras están en la calle, lo que sí le pedimos a los vecinos es un poquito, yo sé que es difícil. A mí, en mi casa personalmente te digo, estoy con agua también, vivo ahí en la zona del Sagrado y bueno, así que verdaderamente es una situación que por ahí preocupa, pero le decimos a los vecinos que tengan paciencia, que las cuadrillas están trabajando, de que no solamente ahora con esta lluvia están, sino que también vamos a continuar trabajando y si por ahí no tienen algo urgente que hacer, se queden en sus casas. Ya hemos dado también la orden a los colectivos que dejen de circular porque ya también hay mucha agua y por ahí, como son grandes estos vehículos, por ahí hacen ingresar con las olas el agua también en la calle, ¿cierto? Eso es lo que también está ocurriendo, circular con precaución, digamos. Por supuesto, no solamente por ahí vemos que algunos por tener alguna camioneta, ¿cierto? Cuando va y pasa rápido, esto perjudica a los vecinos que por ahí está de cordón a cordón el agua, así que por favor le decimos a la gente que por ahí circule con precaución, como bien lo decía Diego, o por ahí si no tiene nada urgente que hacer, que se quede en sus casas. Te he escuchado, Lisandro, ¿cierto? Sí. Porque esta alerta continúa hasta horas de la tarde, así que por favor le decimos que debemos cuidarnos entre todos, ¿cierto? Y también aquellos que se van a cuidar en sus casas y que por ahí quieran darnos una mano, ¿cierto? En controlar sus desagües, sus cunetas a cielo abierto, que por favor que no esté con basura porque eso es lo que perjudica el escurrimiento normal del agua. Bien. La pregunta es, ¿fue necesario prender las bombas? No, las bombas todavía no. Por más de que estamos, Diego, en comunicación constante con Vialidad Provincial, que es el organismo que digamos que se encarga de todas las estaciones de bombeo de la ciudad, todavía no porque las compuertas están abiertas, es decir, que el escurrimiento del agua se da por gravedad. Formosa es una ciudad que tiene zonas altas y zonas bajas, ¿cierto? De cota alta y cota baja. Entonces el escurrimiento se da de forma normal. Una vez que el río sube cierto nivel, ahí cierran las compuertas y el desagote se da cuando llueve mucho por bombeo. Hoy se da automáticamente por gravedad. De igual manera, Vialidad Provincial está atento al llamado que le podamos hacer nosotros para que empiecen de igual manera a funcionar como ya lo estamos por hacer seguramente. Ahora voy yendo al barrio Santa Rosa, que es el lugar donde los vecinos más nos han llamado, donde están muy cerca la bomba, al igual que San Agustín. Claro. Bien. O sea, ¿el bombeo al mismo tiempo que esta vez de gravedad no aceleraría el desagote? Por supuesto. Eso es lo que ya nos vamos a comunicar con Vialidad. Estamos yendo, hemos llamado a Vialidad y vamos a estar juntos ahí en esa zona para ver si podemos darle una solución a esos vecinos. En este caso, la pregunta tiene también, ¿han tenido que evacuar a alguna familia como consecuencia del anegamiento de su vivienda o su barrio? No, todavía no. Todavía no hay ninguna familia evacuada, sino que todos están, digamos, estamos trabajando para que se dé el escurrimiento, así que todavía no hemos tenido. Lo que sí hemos trabajado con alguna familia, ya en algunos sectores ahí del 111, las cuadrillas están ayudando como para ayudar a levantar los electrodomésticos, los muebles de alguna familia. Eso sí, estamos trabajando con ellos. Bien, bien. Bueno, esperemos que afloje un poco la lluvia, así que 50 milímetros hasta las 7 de la mañana y de las 7 hasta las 9 y media, otros 70. 74 más. 74 más. Sí, es decir que estamos ya, hemos pasado, imagínate vos sin parar, ya pasamos los 130, Diego. Sí, es mucha agua y no hay escurrimiento que resista, digamos. Sí, y tenemos conocimiento de que es en toda la provincia. En toda la provincia está lloviendo, supiosamente. Y hay algunas ciudades ya bastante más complicadas, así que esperemos que nos dé una tregua a este tiempo que podamos lograr el escurrimiento y que los barrios verdaderamente no tengan problemas. Bien, gracias Cáceres por atendernos, como siempre, muy amable. Un abrazo grande, Diego, para vos, para Lisandro y también para Fanny. Bueno. Muchas gracias.